Y yo no sabía que en esta fiesta tan completo te vería Y que estarías tan distante de mis cosas A un coñado y del brazo con la otra ¡Ay, qué tal me acerpes! Y yo no sabía que este momento de congelar no llegaría Y que deseo, yo por ti no moría Tú no me envías por tendura de latarte o amargarte ¡Oye, reviens! Si hay una otra que aquí se corte bien, eh Que no se atreva y que sepa quién es quién Que dos de ellos es imposible que haya tres ¡Oye, reviens! ¡No te veo ser que este lo digo por tu piel! ¡Eh, je! ¡Qué estás pasando! ¡Pero te lo digo una vez! Aunque no era claro, te juro, se me siente Te estás pasando mucho cuidado que con fuego estás a tu lado Que se descubra que tu amor me está matando Y que mis ojos hoy te están eliminando Te estás pasando Si ella supiera cómo tener sus besos altos No le dijera cómo me escondiste amando No te invasión No te invasión No te invasión No te invasión Tu mujer no está engañando Tu mujer no está engañando Martín No te invasión No te invasión ¡Y si ella te invasión No te invasión ¡Muchas pero te invasión!